La gente sabe que algo está pasando Y cuanto más intentemos esconderlo Más a salvo estaremos Tengo que recordarle que ni siquiera Sabemos a qué puñetas nos enfrentamos Que Hollywood los destraiga Más a salvo estaremos Abejos del sol Yo os saludo y bienvenidos a este vídeo Espero que os haya gustado la carátula Porque vamos a hablar de eso De esa imagen De ese símbolo o esa deidad He encontrado algo muy curioso Aquí tengo Que no puede faltar La lista de símbolos de Alan Gardiner Este señor hizo un trabajo increíble Con toda la simbología y petroglifos de Egipto Son la base de los estudios de hoy en día Muy bien Esto lo tenemos separados En bloques de mamíferos Tenemos toro Ternero Vaca sagrada Caballo Ideograma determinativo de caballo Asno Cabrito Cría de antílope Tenemos todos los animales Incluso deidades Reptiles y anfibios De acuerdo Pero ocurre algo Después de estar allí en Egipto Yo os puedo asegurar Que hay muchos símbolos Que no coinciden Ni hay rastros En ningún otro lugar Solamente En aquellos templos escondidos Y solo a la vista De unos pocos Veréis a lo que me voy a referir Me encantaría que prestaréis atención A la imagen que vamos a ver a continuación Esta imagen Según Las creencias y los estudios que hay hoy en día Se dice que es el dios del pastoreo El dios del pastoreo Pero es curioso Porque En los símbolos De mamíferos O bóvidos No sale No sale Este símbolo Completamente no sale Y aquí tenemos Muy bien distinguidos Una vaca Un caballo Un asno Un cabrito Os voy a acercar De acuerdo ¿Os fijáis chicos? Muy bien Por lo tanto Este símbolo solo lo podemos encontrar En un templo En el templo de cocodrilia Del dios cocodrilo Es un templo con unos seres metamórficos Que alucináis Pues bien Lo que podemos ver en esta foto Es una deidad Según lo que creo yo O algún tipo de arma O báculo Es lo que yo creo ¿Por qué digo esto? Vais a flipar Dentro vídeo Muy bien Lo que tenemos aquí Es una representación Demoníaca Un demonio Del antiguo Egipto Un demonio cruel Que fue borrado De la historia El egiptólogo Wael Shervini Presentó En 2016 En la conferencia internacional De demonología egipcia En Reino Unido Su descubrimiento De las representaciones De demonios más antiguas De Egipto Se remontan A casi 5000 años Estas representaciones Muestran demonios Sustituyendo Sus cabezas Por cabezas Por cabezas Humanas Para tomar Vida propia Para poder Caminar Entre los hombres Este demonio Colocaba su cabeza En un cuerpo humano Para poder Pisar La tierra Del desierto El egiptólogo Wael Shervini Describió Que las representaciones Que muestran A los demonios Sustituyendo Las cabezas De sus víctimas Por las suyas propias Se hallaron En dos sarcófagos Pertenecientes Al imperio medio Entre El 2050 Y el 1750 Antes de Cristo Este manuscrito Con estas representaciones Es de cuero Se hallaba En los archivos Del museo Egipcio Del Cairo Sin que nadie Lo hubiera examinado En los últimos 70 años A pesar De que se trata El manuscrito En cuero Más antiguo Y largo De los descubiertos Hasta el momento El más antiguo Y representa Demonios Estos demonios Ya eran conocidos Por los investigadores Lo que no se sabía Cómo eran Cómo los habían representado En la antigüedad El demonio Llamado Intep Aparece como un babuino Con cabeza de perro Su cabeza Puede ser cambiada Por la de un chacal O la de un humano Luego tenemos A Cheri Benut Muestra una cabeza humana Y una cabeza de reptil Son los guardianes De la entrada De un templo secreto Bajo las arenas Del desierto Estos templos Sagrados Solo para los dioses Estaban custodiados Por estos demonios Por estos demonios Aparte de los nombres En ningún texto Aparece Explicando la función Concreta De estos demonios Intep Podría denotar La función De cortar cabezas A los intrusos Y apoderarse Y apoderarse De ellas Y caminar con su cuerpo Por lo tanto ¿Qué es Lo que sabemos De Egipto? Según Los dioses Eran muy crueles Como siempre El humano Ha empequeñecido Las cosas Para hacerlas Comprensibles Y más agradables Pero lo cierto Es que estos dioses Eran muy crueles Y tomaban Cuerpos humanos Para estar aquí Eso Es lo que está escrito Qué interesante Se me plantean Muchísimas dudas Con esto ¿Por qué Un demonio Tan importante De la antigüedad Ha sido escondido Detrás Del símbolo Del pastoreo Y en cambio Incluso en el cine Lo muestran Como un objeto De poder Como un arma Pero Lo camuflan Dentro del símbolo Del pastoreo ¿Qué hace? ¿Dispara ovejas? No lo sé Pero creo Que un demonio Tan antiguo Que se conociera Su historia O De lo que se le Se acusaba Que era de usar Cuerpos humanos Quizá esa historia Fue considerada Demasiado brutal Para dar a conocer Y por eso Se camufló Se camufló En el símbolo Del pastoreo Pero eso Creedme Que es Un dios Antiguo Alucinante Esto podría explicar Muchísimas cosas De por qué Muchos dioses Tenían Cabezas de cocodrilo Incluso Cabezas de pájaro Como Tot Con su cabeza De aviar Pero en un cuerpo humano Qué interesante Chicos Seguiremos investigando ¿De acuerdo? ¿Qué os parece? ¿Sí? Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar aquí Y por pertenecer A este clan Yo os saludo Adiós